Para este caso de homicidio que impactó a la comunidad en octubre del 2015, el fallo condenatorio fue unánime de los magistrados del Tribunal Oral. Respecto a los hechos, se precisó que el condenado Edgar Ortega Silva, en la vía pública se acercó a la joven Ana Arancibia y comenzó a maltratarla para trasladarla en dirección a la avenida Costaner del Río, agrediéndola con un cuchillo para luego ir dejándola desangrándose. La joven se reincorporó y caminó en dirección a la avenida Frey, siendo auxiliada por terceros y trasladada al hospital clínico, donde falleció al día siguiente. El tribunal, en una decisión que nosotros valoramos, porque hizo un análisis certero de todos los medios de prueba, se determinó entonces que esta persona es culpable y participó en el homicidio de Ana Arancibia. Por lo tanto, se logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la existencia del delito y también que este imputado participó directamente en la comisión del mismo. Y por lo tanto, se desvirtuaron las situaciones que se alegaban por la defensa de que no había participado, de que se encontraba en otro lugar al momento de los hechos. Todas estrategias de defensa que además también se consideraron por las graves contradicciones que le incurrió durante la investigación. La sentencia en que se conocerá la pena que deberá cumplir Edgar Ortega Silva se conocerá el próximo jueves.